Este es el diario de tu barrio El barrio sueña, respira y se expresa Espesa que es la sangre que corre por mi cabeza Cuando se dedica y piensa Claro, claro lo que ponen a la chaleja Claudio Platón es la historia de estos dos muchachos Uno que vive con su abuela que tiene Alzheimer Mi mamá murió de Alzheimer Otro que vive con una mamá Que está pasando por unos momentos bien difíciles Porque al hermano mayor de la familia lo matan en un punto Y que de repente empiezan a hacer parisitos de marquesina Paris en caceríos Obviamente ahí empieza a meterse la cuestión del lavado del dinero por narcotráfico Conocen a este tipo que se llama Quilates Que se interesa en ello Uno de ellos, Platón, dice Esto es mucho para nosotros No podemos salir después Pero cabo, se ven una situación bien difícil Y deciden entonces que van a trabajar con él Y luego es la historia clásica de subidas y bajadas De llegar a la fama y caerse Y lo que cuesta la fama Es una película que reflexiona sobre las realidades del país Y sobre los precios que mucha gente tiene que estar dispuesto a pagar Por sobrevivir y por salir de la marginalidad Yo utilicé el reggaetón como fondo Sobre todo como un medio de expresión Que reflexiona acerca de los problemas del país Para realmente trabajar los problemas del país Esto parece una película de reggaetón Pero en realidad es una película sobre Puerto Rico Sobre el Puerto Rico contemporáneo Sobre el Puerto Rico urbano Sobre cómo se viven los barrios Cómo se viven en los residenciales públicos Los problemas reales que se enfrentan ahí Y también el cruce de clases Que en Puerto Rico es tan normal La película lo que está es tratando de reflexionar Acerca de esos temas Como por ejemplo La muerte de la madre Que pase cuando una persona importante en tu familia se muere Pero tú no tienes ninguna manera de afrontar ese problema No hay comunicación entre la familia No hay apoyo A dónde tú vas Cómo tú te sanas Muchas veces uno se sana a través de la droga La gente no entiende Que la droga es en realidad un paliativo Y es gente automedicándose Mucha gente que se mete en montones de cosas En realidad es como si se metiera a Prozac Es una manera de sobrellevar el dolor Trabaja el asunto de la droga desde ese punto de vista Trabaja el asunto de las pérdidas Trabaja el asunto de los pobres Servicios Que el país le da a gente que tiene familiares enfermos Con enfermedades crónicas como el Alzheimer Que uno hace cuando no tiene dinero Y un familiar tuyo se enferma ¿A dónde tú vas? ¿Qué plan médico te coge qué? Esos problemas son los que se trabajan en la película Porque son problemas que yo he vivido y que he visto Que nos rodean día a diario Y sobre los cuales hay que reflexionar Tendemos cabos y nos tiramos pros Que tiran la babilla, la antena Sarnos fuerte y aprovechar para decir lo que tenemos que decir Uno de los grandes retos de la escritura del guión Fue obviamente conseguir el lenguaje que estuviera más vivo en el momento en que se estuviera filmando Y quizá yo ponía una palabra que era muy dominguera Y los muchachos, Adami y Anthony me decían Eso no se dice así O que es este, esa gelga ya no, ya está pasada Y entonces pues empezábamos a hacer arreglos a los diálogos Que los diálogos fueran rápidos Que fluyeran, que no fueran muy palabreros Que recogieran la verdadera manera en que la gente habla Ese trabajo se hizo y yo creo que se hizo muy bien Fue un trabajo en equipo que yo agradezco muchísimo Por otra parte estaba la gente de producción El Mundo González, Luis Collazo Toda la gente que estuvo dándole coaching a los muchachos Y ese trabajo también tuvo un beneficio muy hermoso Que fue que la película estuviese viva Que no se viera cartonada Que era una de las preocupaciones mayores que yo tenía La película no glorifica la violencia Es una película sobre reggaetón que no glorifica la violencia Y eso para mí era bien importante Y otra cosa que hace es que sus protagonistas son negros Y eso fue una insistencia y una precondición Que yo puse desde el principio Si los protagonistas no son negros no escribo la película No es que sea todo el mundo negro Porque en este país todo el mundo no es negro Hay mucha gente de muchos colores Y a mí me interesaba que Puerto Rico se viera como es No seguir dándoles a la va a ese whitewash Que le pone la publicidad Y eso es otro tema que quería visualmente que fuera bien presente Y otra cosa es que nosotros no todos vivimos en urbanizaciones con control de acceso Y por lo tanto me interesaba mucho también que esa realidad se retratara A mí me gusta tu materialito Pero de contratos con quilates no se sale nadie Mira yo creo que en Puerto Rico todo el mundo sabe que nosotros vivimos en una narco democracia Todo el mundo sabe que nosotros vivimos en una narco democracia Este término me lo prestaron mis amigos colombianos Pero se les echa mucha carga a las conexiones que hay entre los artistas de base y el narcotráfico Sin embargo casi no se toca las conexiones que hay entre los partidos políticos y el narcotráfico Que las hay Yo no soy la primera que reflexiona sobre eso Y además eso es conocimiento normal y constitutivo de todo el mundo en la calle Todo el mundo sabe que políticos aquí tienen conexiones con el narcotráfico Lo único que yo tengo que decir es que quizá la vida del capitalismo más herrero Es decir, del consumo, de uno tener el bling y tener el carro pimpeado Y tener todas estas cosas Sea una vida muy glorificada pero es bien corta Y hace sufrir a mucha gente El dolor que genera Aunque la vida sea muy corta es bien largo Y eso hay que pensarlo Quizá Quizá Ese precio no sea el que tengamos que pagar por Por un canto de lata O por un montón de piedras que tienen mucho brillito Mis enemigos sigo matándolo Tú no me engañas Pero cuando En este mundo Si tienes lealtad Lo tienes todo Este es el diario de tu barrio ¿Cómo se puede ver? Gracias Gracias